Muy buenas familias, soy Sergio Soto y yo también me quiero sumar a este homenaje que desde la página Viva la Copla se le está haciendo a Rocío Jurado una artista que yo creo que no habrá otra como ella ella era única y bueno, pues a mí siempre me ha gustado Rocío Jurado no solo por cómo cantaba, porque bueno todo el mundo sabe cómo cantaba Rocío sino porque también en algún momento de mi vida me he sentido muy identificado con muchos de los temas que ella cantaba hoy quiero hacer este homenaje con uno de los temas que a mí me ha marcado mucho que es un temazo, estén cuidados y nada, pues espero que os guste y va por ella me avisaron a tiempo ten cuidado mira que miente más que parpadea mira que por su modo y su realeza es es de lo peorcito del mercado que son mucho los labios que ha besado que a lo mejor te arrastra en su marea y después no te arriendo la tarea de borrar de borrar de tu frente su pasado ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado pero yo pero yo me perdí por sus jardines dejando que ladraran los martines y chido bajo la zarpa de sus besos sin miedo sin miedo de morir en la aventura me colgué me colgué de su boca con locura y me caló tu amor hasta los huesos y me caló y me caló tu amor hasta los huesos ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado va por ella un beso al cielo